Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y cuando no voy a la tele, volvamos más bien a la tele Y yo los voy a ir diciendo que no estoy diciendo que no me lo voy a vivir No quiero ver la aurora No quiero pintar los ojos del color de las olas Sabes que soñé Si no sabes que me entiendo contigo Sabes que quiero más No sé si no me entiendo contigo Yo soy mal A ver, no me amas más contigo Tú eres yo mío siempre y siempre canto La vocación no va a estar contigo Porque vivo igual desagro Porque estás robado lo que sigo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que decimos Porque vivo igual desagro Y cuando quiera bailarán contigo Para que no sea solo una rato Yo soy rico para estar contigo Para que siempre lo que no canto Para alcanzarte lo mismo cariño Bienvenido Bienvenido Y que no te caigan bien, te amo así con otro rico romperista, padre.